hola hola hermanos de paganus f4 estamos en las paga ofertas y en esta ocasión les traigo recomendación de cinco juegos o bueno más bien son cinco recomendaciones pero en total serían siete juegos porque en un paquete vienen tres juegos en un paquete bastante interesante por el número de logros que podemos conseguir y su precio también es bastante bastante aceptable desde mi punto de vista muy muy bueno esta oferta de este paquete pero bueno son cinco recomendaciones como les digo que tienen un costo menor a 60 pesos mexicanos que le podemos sacar logros muy fáciles y muchos de ellos muy rápidos también porque ahora en este vídeo le vamos a agregar en cuánto tiempo más o menos se pueden terminar estos estos juegos que aquí les vamos a recomendar en estas paga ofertas antes de empezar pues invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para ustedes es gratis no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo de verdad nos ayuda muchísimo que se suscriban y que activen la campanita si ya están suscritos bueno pues dar un like también nos va a ayudar muchísimo porque este tipo de interacciones pues hace que youtube nos recomiende a más público y podemos llegar a mucho más gente por todo eso pues muchísimas gracias y dicho esto vamos a iniciar vamos a empezar con la primera recomendación y la primera recomendación ya la hemos mencionado en otras semanas porque pues bueno ya saben ustedes que las ofertas muchas veces repiten juegos y este juego ya lo hemos recomendado en otras ocasiones cuando está en oferta decirles que estas ofertas están disponibles desde el día de ayer martes 20 de septiembre y van a estar o duran estas promociones esta oferta una semana prácticamente hasta el próximo lunes 26 de septiembre vamos a conseguir estos estos descuentos en estos juegos bueno pues el primero el primero es es google tree adventure deluxe de hecho yo ya lo tengo instalado vamos a irnos a tarjeta de juego para ver para ver su precio aquí pues nos dice que está de 103 pesos mexicanos lo conseguimos en menos digo en poquito más de 20 pesos mexicanos tiene un descuento del 80 por ciento de descuento y este juego nos da 10 logros para mil puntos de gamerscore repito 10 logros para mil puntos de gamerscore y este juego lo podemos conseguir el 100 por ciento de sus logros o terminarnos el juego en poco menos de dos horas nos puede llevar entre una o dos horas más o menos terminar este este juego que es nuestra primera recomendación vamos a pasar a la segunda recomendación y sería will vamos a ver si lo encuentro aquí aquí está will did alone bueno pues este juego está ahorita de 89 pesos mexicanos lo conseguimos en menos de 45 pesos este juego nos da 14 logros para mil puntos de gamerscore también y este juego lo podemos terminar en menos de una hora tiene 50 por ciento de descuento este juego para el que lo interese el will did alone que están viendo nombre acá están viendo su precio actual ahorita que de 89 pesos lo conseguimos en 45 pesos mexicanos poquito menos de 45 pesos y lo conseguimos todos sus logros lo podemos conseguir en menos de una hora no entonces esta es nuestra segunda recomendación vamos por nuestra tercera recomendación que sería vamos a ver porque esta recomendación está el nombre un poco largo vamos a ver si nos aparece acá está tiene un 50 por ciento de descuento este a skate book abut here soon espero haberlo pronunciado bien o más o menos bien y si no pues ahí me disculpan con mi inglés no bueno de 89 pesos mexicanos en poquito menos de 45 pesos este juego nos da 13 logros para mil puntos de gamerscore también mil puntos de gamerscore 13 logros y conseguimos todos sus logros o terminar el juego en menos de una hora también este a skate a skate su book abut here soon bueno pues ahí está nuestra tercera recomendación nuestra cuarta recomendación es este que es shield vamos a ponerle por aquí acá está da shield sin este juego tiene un 80 por ciento de descuento y lo conseguimos ahorita lo conseguimos de 89 pesos mexicanos lo conseguimos en menos de 18 pesos mexicanos está bastante bien este juego y nos da 14 logros para mil puntos de gamel con esta cuarta recomendación de estas pagos 14 logros mil puntos de gamel core y nos da lo podemos conseguir en poco menos de 2 horas este este juego que tiene el 80% de descuento así es que hay que aprovecharlo nuestra cuarta recomendación repito 14 logros para mil puntos de gamel core y nos vamos a ir a la última recomendación que es este paquete les voy a decir cuántos logros tiene y cuántos puntos de gamel core y cuántos puntos de gamel core podemos conseguir en esto en este paquete que traemos les voy a decir su su precio también y es vamos a ver vamos a ver si nos viene apareciendo todavía no bueno y sigue sin aparecernos aquí está ya aquí está y vamos a ver este mundo que dice estás ya soft in the mood bundle bueno este juego trae tres juegos bueno más bien este bundle este paquete nos da tres juegos ahorita les voy a decir los tres juegos tiene un 67 por ciento de descuento de 159 pesos mexicanos lo conseguimos en menos de 53 pesos mexicanos o sea que si trae tres juegos nos viene saliendo en poco menos de 25 poco menos de perdón poco menos de 20 pesos mexicanos cada 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 juego entonces por eso hay que poner mucha atención poco menos de 20 pesos mexicanos si fuese si lo separamos vaya por cada juego en 20 pesos serían 60 pesos en total del paquete y este vale 53 pesos mexicanos este 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 paquete nos trae el project starship el red dead y el null drifter que bueno pues ustedes aquí en la descripción pueden estar pueden estar pueden estar viendo los tres juegos que nos que nos pueden dar ahora eso no nada más es lo interesante lo más interesante es que este juego le digo no ahorita lo conseguimos en poco menos de 53 pesos mexicanos pero nos da 37 no 57 57 logros para 3000 puntos de gamer score para mí esta es la mejor opción ahorita en este momento en esta semana este juego porque aparte de todo es el los logros son muy fáciles de conseguir el número de horas que le vamos a invertir a estos tres juegos no lo sé porque en este paquete no lo investigue por juego por separado pero nos da como les digo este 53 logros para mil puntos de gamer score y nos vamos a ir en orden el project starship este juego nos da 18 logros mil puntos de gamer score el red dead nos da 18 logros también para mil puntos de gamer score y el el null drifter nos da 17 logros para mil puntos de gamer score en total serían 3000 puntos de gamer score y 53 logros en este paquete que nos cuesta ahorita solamente 53 pesos mexicanos como les digo yo de este este es el paquete que me voy a conseguir en esta semana y bueno ya cada uno decide tiene varios días para para pensarla es hoy es miércoles tienen hasta el lunes como día máximo para poder decidir que el juego pudieran comprarse no ya después estaremos haciendo guías de estos juegos de guías de la sección de cazando logros que muchos de ustedes ya la ya la conocen donde sacamos el 100% de los logros y los mostramos en un vídeo para todos ustedes antes de irnos porque ya nos vamos a despedir pues invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías tips trucos tutoriales todo lo relacionado a los microsoft rewards todo lo relacionado a las tareas de game pass juegos gratis paga noticias esta sección de paga ofertas y muchas otras cosas más lo dije al inicio a ustedes no les cuesta nada es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo espero que el vídeo les guste les sirva les ayude que aprovechen algunas de estas ofertas para que sigan incrementando sus puntos de gamer score o sus puntos de microsoft reward que es principalmente para lo que nos interesa mucho de estos juegos por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego